En este video voy a mostrarles a cómo ustedes pueden escalar sus ventas de productos digitales dentro de la plataforma de Hotmart con la estrategia de lanzamientos semanales. Esta estrategia nos permite tener varios picos de facturación al mes, obviamente dependiendo de la cantidad de lanzamientos que usted haga al mes, pero esta estrategia está, digamos, creada o diseñada para que usted pueda hacer un lanzamiento de manera semanal de un producto de bajo costo o un producto low ticket. Como se dan cuenta, en ese momento en la presentación estoy marcando aquí con este círculo rojo los diferentes picos de facturación que se pueden tener con esta estrategia o implementando esta estrategia que para mí, puedo decirlo, que ya la he implementado. Es una estrategia bastante fácil y que nos da muy buenos resultados si lo aplicamos de manera correcta, si hacemos todo como les voy a explicar a continuación en este video. Bien, antes de iniciar, ya con la explicación, con toda la teoría y la práctica, les voy a pedir, perdón, que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo publico un video nuevo. Recuerden que mi canal es de tecnología, subo tutoriales, pero también constantemente estoy publicando este tipo de contenidos para que ustedes aprendan a ganar dinero con la plataforma de Hotmart porque aparte de vivir de YouTube, también me dedico a vender productos digitales. Bien, entonces, como pueden observar en pantalla, tenemos aquí 1.126 ventas en un periodo desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de enero de 2024. En este mes se lograron facturar 14.540 dólares, 1.126 ventas, implementando esta metodología de lanzamientos semanales. Y en esta última semana, como lo ven aquí en esta diapositiva o en esta imagen de la derecha, en los últimos siete días hemos logrado facturar con mi equipo porque pues yo los productos que lanzo los lanzo con otras, digamos que nada, a compañía de otros expertos o de otras personas que son, valga redundancia, son expertos en su profesión, lanzo en compañía de ellos y estos han sido los resultados que hemos tenido. El 15 de marzo de 2024, o sea, el día de ayer, 1.792 dólares. Y en los últimos siete días, 12.128 dólares, aplicando esta estrategia. Ustedes me dirán, Carlos, ¿estos resultados se consiguen con un solo producto? No, yo generalmente estoy lanzando dos, tres productos semanalmente, lo que me permite pues llegar a estos números que están viendo en pantalla. Bien, esta metodología ustedes la pueden aplicar vendiendo productos desde 100 dólares hacia abajo. Pero ustedes saben y conocen que la estrategia de lanzamientos internos es una estructura muchísimo más compleja en donde requiere una etapa de captación, de calentamiento totalmente diferente a la de este tipo de estrategia de lanzamiento semanal en donde usted hace su lanzamiento una vez a la semana únicamente invirtiendo o digamos realizando una única clase o una única sesión en vivo en donde una vez la misma finaliza, usted lanza su oferta y abre ahí y realiza la apertura de inscripciones pues para que todas las personas que están participando en el lanzamiento compren el producto digital que usted esté vendiendo o que vaya a vender bien. Ahora, a continuación voy a mostrarles cómo es la estructura general de esta metodología que repito, si ustedes la comienzan a implementar y la hacen tal cual como yo se les voy a explicar aquí les va a dar excelentes resultados. Esto se puede implementar o este paso a paso se puede implementar si usted va a lanzar un producto como productor o en ese rol de productor o si usted va a participar de un lanzamiento como afiliado es decir, si usted va a lanzar un producto que ya tiene lanzamiento lo único que usted tiene que hacer con esta estrategia es literalmente copiar y pegar todo lo que el productor o el encargado de ese lanzamiento le indique a usted como afiliado usted lo único que tiene que hacer es dedicarse a hacer una excelente captación a su grupo o a sus grupos de WhatsApp y asimismo también debe hacer un excelente recordamiento y calentamiento, anticipación dentro de los grupos de WhatsApp porque de nada sirve tener a mil, a ochocientas, a setecientas personas unidas dentro de un grupo de WhatsApp si no hacemos una efectiva recordación y anticipación porque de no ser así pues obviamente se llega el día del evento llega el día de la semana en el que usted va a estar lanzando semanalmente y si usted no hace ningún tipo de anticipación a las personas que están integrando el grupo de WhatsApp pues ninguna de esas personas va a participar o podría decirlo mejor una muy poca cantidad de personas van a participar de su día de lanzamiento bien entonces ¿cómo funciona la estrategia? yo generalmente le recomiendo a todas las personas que inviertan de una a dos comisiones dependiendo de la comisión que les deje el producto pues digamos que la cantidad mínima recomendable que yo creería que puede funcionar perfecto para que usted comience a validar su oferta es no sé, 60, 70, 80 dólares para que usted invierta en captación en su lanzamiento usted debe tener en cuenta que va a tener que va a tener que invertir o digamos hacer una muy buena optimización perdón para que ese costo por Lib le salga muy económico y usted pueda enviar a sus grupos o al grupo de WhatsApp la mayor cantidad de personas con el menor dinero posible o con el capital total que usted tenga tratar de optimizarlo de la mejor forma para que pueda enviar a la mayor cantidad de personas con ese presupuesto que usted va a invertir ahora la pregunta que muchos se hacen yo pude implementar esta estrategia de lanzamiento semanales haciendo tráfico orgánico es decir, haciendo publicaciones en grupos de Facebook utilizando Reels de Instagram derivando el tráfico desde los Reels de Instagram al grupo de Facebook derivando tráfico desde videos de TikTok al grupo de WhatsApp perdón la respuesta es sí pero usted se va a demorar mucho más ¿por qué? porque la captación generalmente siempre se inicia el día domingo se hace captación el día lunes, martes, miércoles y el día jueves pero imagínese que usted ya le pone una fecha de lanzamiento una fecha a su lanzamiento y usted inicia el día domingo y lleva el día miércoles y por ejemplo únicamente ha reunido a 30, a 20, a 40 personas que literalmente es muy poco porque la idea de un lanzamiento al final del mismo venda o no se venda es que usted logre aprender cómo funcionan también las estadísticas obviamente siempre el objetivo va a ser de nosotros es cerrar la mayor cantidad de ventas posibles pero yo puedo decirles con experiencia que no todos tienen que ser sí o sí las ventas porque si usted está implementando esta estrategia por primera vez por primera vez, perdón, usted debe darse por bien servido en el caso de que no haya tenido ventas en cuanto a la parte que entendió cómo funciona el tema de la captación cómo se hace la anticipación aprendió el tema de reducir los costos por lead aprendió el tema de usar Canva para hacer la recordación dentro de los grupos la parte gráfica aprendió a diseñar un buen webinar aprendió a diseñar toda la parte como digamos del montaje después de la estructura en total entonces en el dado caso de que usted llegara a no tener ni una sola venta pues también no todo tiene que ser ventas adquirió el conocimiento se lanzó a hacerlo y a aprender y a implementar la metodología y para mí eso es mucho más que digamos que es aparte de las ventas que repito todos queremos ventas también es algo muy importante porque nos va a permitir haber vencido esa etapa de miedo de decir yo no soy capaz o de yo no puedo implementar esta estrategia porque no tengo conocimiento porque en este video voy a tratar de explicarle lo mejor posible para que usted vaya la implemente y lo aplique y tenga los mejores resultados bien entonces la inversión mínima que usted debe hacer es de como mínimo dos comisiones ¿qué quiere decir eso? que si el producto que usted va a vender le deja 40 dólares de comisión pues invierta dos comisiones haciendo captación en este caso para este ejemplo yo pongo hago monto esta estructura aquí colocando este ejemplo con un producto que deja 80 dólares perdón 40 dólares de comisión y para la captación voy a invertir 80 dólares por lo cual divido esos 80 dólares en 5 días el domingo 16 dólares el domingo 16 dólares el lunes martes miércoles y el jueves pero digamos que el jueves no se consume completo porque generalmente el jueves el día del lanzamiento usted perfectamente puede hacer este lanzamiento el día viernes o el día sábado el día de la semana que usted quiera pero yo generalmente lo hago los días jueves entonces digamos que el presupuesto del día jueves entre comillas no se va a consumir completo porque yo apago la campaña generalmente tipo 12 1 2 de la tarde porque obviamente ese mismo día jueves es el día del lanzamiento bien entonces usted desde que comienza a hacer su captación tiene que comenzar a hacer una recordación aquí por eso coloco recordación anticipación captación y recordación captación recordación captación recordación anticipación como le quieran llamar y al día jueves usted envía su enlace de zoom si es que usted va a hacer el evento en vivo a través de zoom si es que usted lo va a hacer a través de youtube puede hacerlo ya con una clase totalmente pregrabada si lo va a hacer con youtube 100% en vivo pues hay una herramienta llamada stream yard que hay que configurarla para que cuando las personas vayan llegando al link del video de youtube en vivo pues tenga ese efecto de que el video está siendo transmitido en vivo y digamos que se va un poco mucho más profesional entonces usted una vez finalizó su lanzamiento hizo captación el domingo lunes martes miércoles y el día jueves hasta las 2 12 1 a 2 de la tarde el día jueves realiza su lanzamiento puede ser a las 5 de la tarde puede ser a las 6 a las 7 pm o las 7 de la noche 7 de la tarde como se le conoce en algunos países por ejemplo en España no son las 7 de la noche como por ejemplo sucede en Colombia sino que son las 7 de la tarde entonces tan pronto usted finaliza su lanzamiento hace la presentación de su oferta y abre inscripciones el día siguiente el viernes es decir sería el viernes a las 10 de la mañana abre inscripciones y cierra las inscripciones por eso aquí estoy colocando venta y cierre también el mismo día viernes o sea el día siguiente que es el sábado a las 11 y 59 pm que es lo positivo de los lanzamientos y por cual digamos que es una estrategia que me gusta trabajar mucho a mí porque nos permite tener picos de facturación bastante altos esto perfectamente también se podría conseguir con venta directa con crashing con venta a través de youtube por ejemplo pero pues usted generar esta cantidad de resultados tan explosivos en muy corto en un periodo de tiempo muy corto pues se va a demorar mucho tiempo y lo bueno de los lanzamientos es que nos permite comunicar nuestra oferta de manera masiva a 300 a 400 personas a diferencia a que tuviera a que nosotros lo tuviéramos que hacer de manera manual a través de whatsapp imagínense ustedes tener que hablar o poder hablar con 300 personas al tiempo a través de whatsapp pues es imposible les tomaría podría decirlo perfectamente un año hablar con una persona diaria porque usted o dos personas diarias podría tomarles medio año hacer esta cantidad de dinero de manera orgánica si usted obviamente no tiene experiencia porque claramente hay personas que ya tienen experiencia en orgánico por eso repito yo aquí no lo vengo a tirarle basura a ninguna estrategia pero por ejemplo si fuera usted en orgánico estos picos de ventas o estas semanas o meses de facturación se va a demorar bastante tiempo en hacerlo ¿por qué? porque el beneficio que nos brinda o le brinda a los afiliados la estrategia de lanzamientos semanales es que usted está comunicando su oferta su producto de manera masiva a 300 a 400 a 500 a 600 personas al tiempo razón por la cual cuando usted hace la apertura de inscripciones usted no va a tener una sola venta como si lo hubiera hecho de manera manual hablando con una persona uno a uno a través de whatsapp o por llamada telefónica usted está comunicándole su mensaje a 300 a 200 personas de manera masiva y cuando esas personas ya estén listas y preparadas y la presentación o el webinar de lanzamiento haya sido bastante bueno pues usted va a tener una metralleta una ráfaga de ventas de manera explosiva en un corto periodo de tiempo entonces por esa es la razón que me gusta tanto esta estrategia ahora la gente dirá no pero es que crash y 90 directo es mejor claro también funciona bien pero digamos que para usted llegar a hacer este nivel de escala en un solo mes va a tomar no sé digamos que si usted iniciara con el mismo presupuesto que vamos a invertir aquí en un lanzamiento semanal con 40 a 80 dólares para usted pasar de 40 a 80 dólares a 14 mil 540 dólares en un mes haciendo venta directa podría tomarle no sé un mes mes y medio dos meses que se puede hacer claro que también se puede hacer inclusive se puede hacer mucho más pero en cuanto a la reducción de tiempo pues digamos que el lanzamiento lo que repito nos permite es comunicar una oferta de manera masiva a múltiples personas al mismo tiempo ya entonces por eso me gusta esta estructura de lanzamiento y a continuación voy a mostrarles cómo ustedes pueden optimizar su lanzamiento en las tres fases que hay de optimización de un lanzamiento que considero yo son las tres fases importantes de optimización de un lanzamiento porque puede que repito como lo decía al inicio puede que usted en su primer lanzamiento no logre una ni una sola venta o por lo menos tenga una dos tres cuatro cinco diez quince ventas no sé cada lanzamiento es totalmente diferente a otro dependiendo de la comunicación persuasiva que usted haga el día de lanzamiento de su producto pero estos son los tres elementos que yo entro a corregir cuando hago lanzamientos semanales y de por qué me gusta tanto esta estrategia a diferencia de otra repito cada quien es rey en su estrategia y cada quien es maestro en su estrategia pero me gusta esta porque la simplificación de optimización es mucho más fácil a la de otro tipo de estrategias aparte que usted aquí puede medir y puede tener una predecibilidad en cuanto a la inversión que usted está haciendo y los resultados que usted espera tener con la cantidad de dinero que usted quiere invertir para su lanzamiento ¿bien? ¿qué significa eso? voy a mostrarles aquí los tres elementos a corregir en un lanzamiento semanal el primer elemento la primera fase por la que comienza un lanzamiento pues obviamente es planear el lanzamiento y la primera parte para comenzar digamos que el paso número uno para que un lanzamiento comience a correr es que usted comience y hacer una captación de leads a los grupos de whatsapp o al grupo de whatsapp recuerden ustedes que un grupo de whatsapp nos permite tener hasta mil personas entonces usted perfectamente con un único grupo puede hacer un lanzamiento masivo en donde tenga conectadas como se dan cuenta aquí tengan conectadas a 800 700 500 personas debo aclarar aquí también que si usted por ejemplo va a hacer su lanzamiento a través de zoom si va a ser necesario que usted invierta también en algún plan premium de zoom para que le permita poder grabar la clase si es que la quiere grabar y poder utilizarla para un próximo lanzamiento también le va a servir para poder conectar a más participantes porque por ejemplo si usted aquí en el grupo de whatsapp tiene a mil personas digamos que usted invirtió no sé 200 300 dólares en captación y aquí tiene a más de mil personas o sea tiene dos grupos podría decirse así o si tuvieron un grupo completo con mil personas el plan gratuito de zoom no únicamente le va a dar para conectar si no estoy mal creo que a 50 o a 100 personas únicamente entonces la otra inversión que debe hacer es adquirir alguno de los planes premium que tiene zoom o si usted quiere utilizar cualquier otra herramienta como google meet con el tema de google workspace que es el plan premium de google para poder hacer videoconferencias o si usted quiere utilizar microsoft teams ya eso es de su elección en mi caso a mí me gusta usar zoom bien entonces son digamos que es uno de los gastos adicionales que también va a tener que hacer para poder realizar sus lanzamientos repito también lo puede hacer con youtube hay una forma de hacerlo con youtube utilizando streamyard pero de eso voy a hablar más adelante bien entonces la primera fase de optimización de un lanzamiento ¿cuál es? bajar el costo por lead digamos que usted en su primer lanzamiento el primer lanzamiento de la semana de abril la primera semana de abril usted hizo su primer lanzamiento del costo por lead en esa primera en ese primer lanzamiento que hizo le salió a un dólar el objetivo en la semana 2 de abril es que usted ese costo por lead ya no le salga en un dólar sino que por ejemplo le salga a 50 centavos de dólar ¿qué significa eso? que si usted por ejemplo va a invertir 100 dólares en captación en su primer lanzamiento únicamente pudo captar a 100 personas costo por lead de un dólar multiplicado por 100 personas pues obviamente son 100 dólares el objetivo lanzamiento tras lanzamiento es que usted vaya reduciendo el costo por lead para poder para hacer que usted pueda enviar a la mayor cantidad de personas posibles invirtiendo el mismo dinero o la menor cantidad de dinero posible ¿qué significa eso? digamos que usted en la semana número 2 ya logró bajar su costo por lead y con 100 dólares no envió a 100 personas a su grupo de WhatsApp sino que envió a 200 el objetivo aquí dentro del grupo de WhatsApp es que usted haga una excelente recordación para que la mayor cantidad de personas participen de su lanzamiento porque es como tener por ejemplo un grupo lleno de mil personas y no estoy haciendo ningún tipo de anticipación ni generando expectativa dentro del grupo para que las personas tengan esa curiosidad o esa intención de participar en el evento en vivo si yo no hago un excelente calentamiento a mis leads o a mis prospectos dentro del grupo de WhatsApp pues no voy a tener a ningún no voy a tener a ningún número de personas o voy a tener a un número muy bajo de personas participando en mi evento en vivo ahora el siguiente elemento a optimizar dentro de un lanzamiento es como tal el webinar o el lanzamiento en sí mismo que tenga una excelente presentación que el experto que vaya a hacer el lanzamiento como tal se desenvuelva de manera muy fluida que tenga autoridad que hable con contundencia que hable con coherencia con conocimiento con criterio de lo que está hablando y pues logre incrementar esa conciencia del producto que va a vender que le logre digamos incrementar esa conciencia de compra a las personas que están participando en lanzamiento para que puedan tener la mayor cantidad de ventas y junto con usted que va a ser el experto en lanzamiento pues logren crear y estructurar una oferta bastante atractiva para que las personas al final del cierre de lanzamiento cuando se finaliza el lanzamiento logren comprar la mayor o logren cerrar la mayor cantidad de ventas posibles ¿listo? entonces primera fase reducir semana tras semana el costo por lead ¿para qué? para optimizar el presupuesto y enviar a la mayor cantidad de personas a mi a mi grupo de WhatsApp siguiente fase de optimización repito hacer una excelente recordación porque de nada me sirve que yo haya reducido los costos los costos por lead y que con 100 dólares la próxima semana haya enviado a 200 a 300 a 400 personas si no las estoy calentando de manera efectiva dentro del grupo o no las estoy nutriendo de manera efectiva generándoles anticipación expectativa para que vayan y participen de mi lanzamiento y la tercera fase es tener un lanzamiento o un webinar bastante bueno bastante profesional para que una vez ustedes cierren el lanzamiento o se termine la sesión en vivo ustedes habrán inscripciones y la mayor cantidad de este grupo de personas que están conectadas en vivo compren el producto digital que ustedes están vendiendo bien ahora a continuación les voy a mostrar el checklist que ustedes necesitan para poder hacer un lanzamiento semanal el primero es obviamente tener un presupuesto de 1 a 2 comisiones para validar su lanzamiento ¿qué significa validar el lanzamiento? yo no le voy a recomendar a usted que en la primera semana o en su primer lanzamiento usted invierta 500 mil dólares porque usted ni siquiera sabe si el lanzamiento que usted va a hacer va a funcionar entonces uno comienza invirtiendo poco y si se da cuenta que el porcentaje o la tasa de compra es bastante efectiva es bastante buena yo siempre hago mis cálculos basados sobre 100 personas si yo tengo a 100 personas conectadas y no sé 20 personas me compran o 15 personas o 30 personas me compran yo sé que la tasa de efectividad de mi lanzamiento es de un 30% razón por la cual ya en el próximo lanzamiento que haga en la próxima semana ya si voy a invertir mucho más duro en captación para tener para tener al doble de personas o al triple de personas que tuve participando de mi primer lanzamiento y lograr con esto duplicar o triplicar mi inversión igual así ustedes logren tener un ROAS por ejemplo de 1.5 o de 2.0 el objetivo siempre en cualquier tipo de negocio pensaría yo desde mi experiencia vaga y corta en los negocios por internet es que usted invierta 50 y saque 100 invirtió 100 y sacó 200 invirtió 200 y sacó de retorno 400 ¿por qué? porque va a llegar un momento en el que eso se vuelve una bola de nieve y de haber partido usted con 100 dólares va a llegar un cierto momento en donde usted va a tener 10.000 5.000 15.000 dólares de capital para seguir haciendo sus próximos lanzamientos y poder ir sacando a medida que va haciendo sus lanzamientos semanales sacan su inversión y cogen sus ganancias para ya disfrutárselas en lo que ustedes quieran bien ahora siguiente crear un grupo de WhatsApp o varios grupos dependiendo del dinero que usted tenga para hacer captación pues usted va a crear únicamente un solo grupo de WhatsApp porque para qué va a crear 2, 3, 4, 5 si el dinero que usted tiene en captación únicamente le da para llenar un grupo bien entonces lo siguiente es crear un grupo de WhatsApp siguiente lista o siguiente elemento que ustedes deben tener en su lista para su lanzamiento semanal es crear una encuesta de Google Forms esto lo pueden hacer creando una campaña para digamos un link en donde ustedes les regalan a las personas un ebook algún descargable a cambio de que llenen en la encuesta en esa encuesta en Google Forms ustedes lo que van a hacer es hacer preguntas muy específicas acerca del producto que ustedes van a vender tienes experiencia por qué crees que no has tenido resultados cuántos cursos has comprado qué es lo que te motiva a aprender de este producto que vamos a o el producto que ustedes van a promocionar a través del lanzamiento todas esas preguntas les van a servir les van a servir y les van a ayudar para crear primero su perfil de cliente o su avatar ideal para ese producto que van a vender y poder utilizarlo o implementarlo en los próximos lanzamientos y también les va a servir para construir una muy buena oferta y estructurar de una forma mucho más persuasiva su lanzamiento la recomendación con esta encuesta aquí de Google Forms es que ustedes hagan diferentes preguntas y en las casillas de cada una de las preguntas les den la opción a las personas de que escriban una respuesta en párrafo no respuestas con varias opciones múltiples de contestación sino que en esa encuesta coloquen respuestas en párrafo para que las personas literalmente se rieguen ahí contestándoles con texto con un párrafo en dos párrafos cuáles son sus sueños cuáles son sus soluciones que los ha mantenido frustrados o cuáles son los dolores que les afectan para que ustedes puedan utilizar toda esa información y crear un webinar bastante poderoso que cierre la mayor cantidad de ventas posibles siguiente elemento que se necesita para hacer un lanzamiento semanal obviamente es un webinar ya tener su presentación de webinar lista si usted la tiene grabada si no la tiene grabada pues obviamente va a tener que hacerlo en vivo a través de Zoom a través de YouTube eso ya es elección de ustedes bien ahora siguiente elemento para poder hacer su webinar perdón su lanzamiento semanal es tener listas las imágenes o videos para sus anuncios de captación no hay no hay no hay digamos que no se puede hacer una no se puede iniciar una captación o no se puede dar el primer paso al montaje de una estructura de lanzamiento si yo no tengo ni imágenes ni videos para hacer mis anuncios de captación en Facebook e Instagram entonces es importante que ya ustedes tengan organizado sus anuncios de imágenes o videos para hacer los anuncios en Facebook e Instagram para comenzar a iniciar a hacer la captación a los grupos o al grupo de WhatsApp listo ahora siguiente elemento ya tener los copies para el calentamiento y la anticipación estos copies también deben ir acompañados de imágenes o algún tipo de video por ejemplo y esos copies también deben ir acompañados de imágenes y videos esos copies pues deben ser por ejemplo faltan 5 días faltan 4 días enviar algún tipo de testimonio dentro del grupo de WhatsApp algún video o algún material descargable gratuito que ustedes puedan enviar dentro del grupo de WhatsApp que no es obligatorio pero si ustedes lo tienen pues les va a servir mucho para para calentar mucho más la audiencia pueden regalar no sé algún ebook alguna checklicks por ejemplo dependiendo del tipo de producto que ustedes vayan a vender y por último es tener las herramientas tecnológicas básicas o necesarias para poder hacer su lanzamiento ya sea alguna versión de Zoom Premium Google Meet la versión Premium o Microsoft Teams la plataforma de streaming que ustedes quieran utilizar o de videoconferencias para hacer que las personas se conecten a su lanzamiento también lo pueden hacer con YouTube pero pues van a tener que comprar y utilizar otras herramientas que dentro del programa que les voy a mostrar a continuación les explican cómo configurar todas esas herramientas para que ustedes puedan hacer su lanzamiento bien ahora a continuación les voy a mostrar la estructura para que ustedes entiendan cómo funciona el embudo de un lanzamiento semanal y logren analizar los números de un lanzamiento semanal y vean por qué son tan efectivos bien ahora digamos que aquí iniciamos la captación por eso lo pongo aquí en color azul digamos que es tráfico 100% frío aunque por ejemplo si ustedes hacen un lanzamiento con algún experto que ya tiene audiencia en Instagram no sé que tiene 50 mil 100 mil 30 mil seguidores pues ustedes pueden hacer captación haciendo remarketing con esos públicos personalizados de ese experto que ya tienen alguna audiencia no sé en Instagram o en alguna página de Facebook pues digamos que 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 pues digamos van a tener audiencia mucho más calificada pero si ustedes iniciaran o fueran a hacer un lanzamiento con tráfico 100% frío pues ustedes van a invertir aquí en la primera etapa 100 dólares de captación en su primer lanzamiento repito para poder validar ahora la siguiente fase cuál es de esos 100 dólares que invirtieron en captación digamos que 300 leads que lograron conseguir 300 leads para llenar el grupo de WhatsApp entonces con 100 leads lograron conseguir 300 perdón con 100 dólares de captación o que invirtieron en captación lograron conseguir 300 leads para el grupo de WhatsApp ahora cuál es el siguiente filtro en la etapa de un lanzamiento siempre de la cantidad total de leads que ustedes logren captar en sus grupos de WhatsApp siempre se van a salir personas esto siempre va a suceder se pueden salir 30 se pueden salir 15 se pueden salir 50 esa fuga de leads de los grupos de WhatsApp va a depender mucho del tipo de calentamiento que usted haga dentro de sus campañas perdón dentro de su grupo de WhatsApp y también también podría decirlo que depende mucho de la captación que usted haga porque si usted no hace una buena segmentación o no hace buenos anuncios puedo decirlo que va a conseguir solo leads basura porque le llamamos así digamos con ese término dentro del marketing son leads basura que no van a servir para nuestro grupo de WhatsApp porque de pronto son personas que por ejemplo llegaron simplemente por curiosidad llegaron al grupo de WhatsApp obviamente Facebook nos cobró por ese lead que se unió al grupo de WhatsApp pero al final se terminó saliendo del grupo de WhatsApp porque digamos que de pronto eso que nosotros le queríamos mostrar o esa oferta o ese evento en vivo no era de su atención no le interesaba en lo más absoluto y se terminó saliendo pero repito siempre usted va a tener en sus grupos de WhatsApp va a tener fugas de leads ¿qué significa? se le van a salir personas de su grupo de WhatsApp y es totalmente normal de que depende que no se salgan o se salgan muy pocas personas de que la anticipación que usted haga dentro del grupo de WhatsApp sea bastante buena que la persona tenga expectativa por querer participar de su lanzamiento y pues participen del webinar o el lanzamiento en sí bien entonces digamos que 100 dólares de captación recolectamos 300 leads de esos 300 leads salieron 30 nos quedamos con 270 personas en el grupo pero llegó el día del lanzamiento y esas 270 personas no participaron todos ¿qué pasa? siempre cuando usted hace un lanzamiento del total del 100% que usted hizo en captación o el 100% de los leads que usted tiene dentro de sus grupos de WhatsApp no el 100% jamás va a participar es no conozco el primer lanzamiento en donde el experto tenga a 15,000 leads y los 15,000 leads participen todos del lanzamiento entonces no conozco el primer experto que tenga en su lista de correos o en sus grupos de WhatsApp a 15,000 participantes y que de los 15,000 que tiene los 15,000 participen es muy poco común o a menos de que el experto sea un referente que tenga un poder de marca personal bastante brutal y bastante fuerte y de ese total de leads que tiene para su lanzamiento el 100% participen entonces ustedes deben tener totalmente claro que el total de leads pueden que participe el 50% o puede que participe el 30% de ese total de leads que ustedes tienen total llegó el día del evento de los 270 que usted tenía únicamente participaron 100 personas de lanzamiento y de esas 100 personas que participaron usted generó por ejemplo 20 ventas de un producto que le dejaba una comisión de 36 dólares en total cerró ventas por 720 dólares ahora miremos cuánto sería el profit que nos quedaría si generamos ventas por 720 dólares invertimos 100 dólares en captación el profit que nos generó ese lanzamiento en un solo día fue de 620 dólares así que así es como ustedes deben entender y comprender cómo funciona el embudo de un lanzamiento porque muchas personas piensan y creen que si tienen a 1000 leads van a poder hacer el lanzamiento con los 1000 leads o las 1000 personas del grupo de whatsapp y repito esto jamás va a suceder a menos que en el lanzamiento esté participando no sé Cristiano Ronaldo o que Cristiano Ronaldo esté creando no sé algún producto digital algún curso algún coaching alguna mentoría de cómo jugar fútbol de cómo ser un buen jugador de fútbol pues ese tipo de personas si podríamos decir que podría tener un porcentaje de participación de sus leads de un 100% pero si usted va a hacer su primer lanzamiento con tráfico 100% frío con una cuenta de Instagram fría y usted está invirtiendo en captación es muy poco probable que el total de leads que usted tenga participe en el 100% en su lanzamiento entonces lo bueno de esta metodología es que usted su análisis lo puede hacer una vez usted finalizó su lanzamiento usted puede siempre lo debe hacer de hecho hacer su análisis y decir bueno listo invertimos 100 dólares en captación conseguimos 300 leads el objetivo de la próxima semana es utilizar ese mismo capital de captación y conseguir no sé 400 no 300 sino 400 leads hacer un mejor calentamiento o no hacer un calentamiento a veces tan fuerte y tan repetivo porque muchas personas también se salen de los grupos porque los expertos o la persona encargada de hacer el calentamiento comienza a enviar audios y fotos y videos y audios y textos la persona literalmente se aburre o se cansa de estar recibiendo ese tipo de notificaciones y lo que hace es salirse del grupo de whatsapp y con los que se quedan dentro del grupo de whatsapp pues hacer lograr que la mayor cantidad de personas participen del lanzamiento y una vez se llegó el día del lanzamiento hacer el mejor lanzamiento posible para que el total de estas 100 personas que participaron la mayor cantidad compren por ejemplo aquí si participaron 100 personas y compraron 20 yo puedo decir que el porcentaje de efectividad de mi lanzamiento fue un 20% que es bastante bueno y usted vendió un producto de 36 dólares que le generó 720 dólares de comisión también es recomendable que ustedes puedan vender productos que tengan un background o que tengan un embudo de ventas ¿a qué me refiero con eso? que aparte de que la persona pueda comprar el producto de 36 dólares también pueda comprar productos complementarios upsells o order bombs adicionales al producto principal por ejemplo puede ser algún ebook alguna guía alguna mentoría personalizada de una clase y que ese producto adicional tenga un valor de 15, 20, 30 dólares pero que le ayude a incrementar la facturación de su lanzamiento listo gente así que esta es la estructura completa de cómo hacer un lanzamiento semanal estos son los resultados que ustedes pueden generar si implementan la estructura de lanzamientos semanales en Hotmart abajo en la descripción de este video les voy a dejar el link al programa para que ustedes aprendan a configurar su lanzamiento desde cero implementando ya mucho más a profundidad todo lo que yo les expliqué cómo montar las campañas de captación de leads cómo configurar las herramientas tecnológicas como el Zoom cómo hacer el lanzamiento en StreamYard todo el tema de cómo hacer qué mensajes debe usted escribir dentro del grupo de WhatsApp para que usted literalmente únicamente tenga que copiar y pegar y pegarse los lanzamientos si usted va a hacer algún tipo de lanzamiento como afiliado por ejemplo en este caso va a tener también acompañamiento personalizado para que usted pueda resolver las dudas y las preguntas que tiene si va a iniciar en este negocio o en esta estrategia de los lanzamientos semanales va a tener la checklist completa va a tener asesoría y acompañamiento para que usted aprenda a configurar la página web aprenda a crear la cuenta publicitaria los eventos de conversión aprenda a crear el pixel aprenda a instalar la API de WhatsApp dentro de su sitio web aprenda absolutamente todo lo que tiene que aprender para hacer esta metodología que aunque digamos en la lista de tareas que tiene que hacer pues digamos que entre comillas es muy fácil porque las tres etapas repito son la captación con campañas de publicidad el calentamiento dentro del grupo de WhatsApp y el día del lanzamiento pues hacer un excelente lanzamiento y tener estos picos de facturación que les mostré al inicio de la presentación y que están viendo este momento en pantalla para que logren acelerar sus resultados y si han ido saltando de estrategia en estrategia llevan cuatro o cinco meses un año dos años porque sé y conozco a personas que llevan esa cantidad de tiempo intentando encontrar una metodología una estrategia que de verdad les ayude a tener muy buenos resultados y que puedan vivir de la venta de productos digitales de manera consistente y escalable en el tiempo es utilizando e implementando esta metodología de lanzamiento semanal repito ya para finalizar no significa que las otras estrategias no funcionen porque pues sé que van a llegar personas en los comentarios a decirme no es que yo hago tal estrategia y a mí me funciona muy bien y repito todas las estrategias funcionan pero la que a mí me ha ayudado a tener esta clase de resultados es la estrategia de los lanzamientos semanales de productos de bajo costo usando implementando una única clase en ese lanzamiento así que ahí les dejo todas estas diapositivas si quieren saquen una foto o saquen una captura de pantalla para que ustedes las tengan o mírense este video la cantidad de veces que sea necesario para que entiendan cómo funciona abajo en la descripción y en el primer comentario les voy a dejar el enlace al curso completo de lanzamientos semanales para que usted se literalmente como lo dice la palabra se lance a aprender a hacerle este tipo de estrategia y metodología y se va a dar cuenta que sus resultados van a pasar del cielo a la tierra vendiendo productos digitales con esta metodología listo gente así que eso fue todo por el video de hoy espero les haya gustado mucho suscríbanse al canal déjenme en sus comentarios si tienen alguna pregunta alguna duda alguna inquietud y yo se los estaré resolviendo en el menor tiempo posible eso fue todo por hoy y nos vemos hasta la próxima